Vale, pues a ver, acabábamos de salir del bosque y... vamos a ver... Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué más? Equipo, creo que lo miramos todo. Habilidades, a ver... Tú no tienes nada aquí de invocaciones con los P.H. al máximo. Hola, Kenai. Creo que no había nada para esta Libby tampoco, ¿no? Pues a ver, miré el logro de conseguir la Excalibur 2. Son 12 horas, por lo tanto imposible. Vale, no descarto, no descarto en algún momento de mi vida que me entre la locura y hacer un... Un espirrán rollo. Venga, en una tarde a ver si la sacamos, ¿vale? Pero de momento no... A ver, aquí hay una cueva, que es por dónde hay que ir, se supone. Vale, no hay nada más, ¿verdad? Aparte de enemigos. Obviamente ese espirrán de conseguir la Excalibur 2 sería usando los trucos. Ajá. Exacto. Exacto. Que no hay. Es lo que haría. Pero bueno, de momento... Es lo que haría. Y empujar. No sé. Esgrima. A ver, ¿qué objetos tiene? No sé ya nada. Ya, es por poliosidad. Poción. Y ya. No, venga. Vaya os espera este inner, eh. Nada más empezar ya el juego. Bueno. Vamos a la cueva. Oh, que fresquiviris. Parece que hemos llegado. Sí, parece. O, oye. ¿Qué, Vivi? ¿Has oído hablar de la caverna de hielo? Sí. ¿Será esta? Creo que sí. Me han dicho que está cerca del bosque, maldito. Yo también he oído hablar de ella. Dicen que es un paraje muy hermoso, cubierto de hielo. Mi abuelo me dijo que esta caverna llega hasta arriba de la niebla. Espléndido. Bendito sea tu abuelo. Cuando hayamos salido de la niebla debemos darle las gracias. Mi abuelo me enseñó muchas cosas, pero ya está muerto. Lo siento. No lo sabía, don Vivi. No es nada, señor. De todos modos, la caverna nos espera. Adentro. Caverna del hielo. Mira, un cofre. Oh, es un lugar realmente bello. O más de lo que había imaginado. Qué flores tan hermosas. ¿Cómo se llamarán? Rincero, os aconsejo que no las toquéis. Venga, vamos. Que hace frío. ¿Y si las quiero tocar? Tienda de lona. Bien. Caverna del hielo, al lado de la caverna del Yeti, justo delante de la caverna de Kenai. Uh, mucho más feo. Vaya colmillado. Eso tienes curas. Cura veneno, coraza. Anda, coraza. Eh, Garnet. Cúrate a tricones. Anda. Tengo mutuo. Una cola de Fénix, no tan mal. No son gran cosa. Este cofre, no hay alguna manera. ¿Y esto? Esta pared es muy sospechosa. Parece que hay algo oculto. Oye, Bibi. Dime, gitán. Dale a zapar con tu magia, ¿quieres? Sí, ya voy. ¡Guau! Sabía que había gato encerrado. Quizá haya más. Ya te avisaré, Bibi. Sí, claro. Éter. Poción. 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 ¿Qué es eso? Los movimientos de cama son un poco bestias. Diablillo. Y ahora, no hay disputas para que tengas ninguna foto. ¿Cómo es? No hay ni idea. Disparencia, ya no hay nada. Después de que más con la propia materia, hay que ir a la pantalla. ¡No hay nada! ¡Arde, y muere! Y... Voy a tomar una foto. Una foto. Ofirlo a la derecha. joder, ay por cierto mira, que ya que me ha dormido a Steiner y Vivi, me ha dormido Steiner y Vivi, vamos a apuntar Steiner y Vivi dormidos, vale, Steiner y Vivi, a ver... ¿Dónde está? Sueño, aquí, Steiner y Vivi, así, si es que, menos mal que no voy a sacar la Excalibur, porque si no, jaja, si tengo que estar apuntando los problemas de estado para el cuadro clínico, ya está, si para el cuadro clínico, anda una gema en bruto, Tengo que tener en cuenta que la coraza también cuenta, así que a lo mejor le digo a Garnet que nos ponga una, ¿verdad? Bueno... Tengo que marcar las casillas, he hecho una tabla, ¿yo tengo que marcar las casillas? lo que pasa es que lo cojo con el rotulador de su color, Lo que pasa es que lo cojo con el rotulador de su color, No lo bloqueéis. ¿A qué se refiere? ¿Que no haga defensa o cómo? Ahí está. Ahora, ya ha aprendido Piro y me han dado una carta de flan. Una poción. Vivi, que ha aprendido Piro con esto. Vale, pero no tiene nada más. Ay, mire, con la gorra también. Aprendí a Piro con esto aprende hielo, con esto aprende electro. Tiro. Vale. ¿Que no puede llevar nada aquí? Ahí. Bien, para el de abajo. Mata magos. ¿No la tenía ya? Sí. De hecho, sí. Creo que no la puedes llevar nada. Sí, la tenía robada. Sí, sí, sí. A ver, que tampoco quiero liarme aquí a hacer mil cosas, ¿sabes? Sí, pero ahora no. Ah, en el Moguri. Vale. No he puesto Mors. No tengo pensado poner Mors en los juegos. Ah, sí, puede ser. Lo que va muy lento el combate. Perdón, la que te diga. Ya no, la tienda de rota. Y creo que tengo la velocidad al máximo. A ver. Medio de mensajes, velocidad de batalla al máximo. O sea que... El juego es un rato lento. ¿Y esto? Venga. ¡Pum! Otro. Bueno, yo tengo que cambiar la dificultad. Bueno. Pero el Mogurismo también tiene lo de Beatrix. Bueno. Y justo. No hay mucho. Tenemos otro monto. Y el cambio de vitalidad. Sí, bueno, Redox es el que quiere utilizarlo eso para jugar como Beatrix, así que... Ahí le va. La versión de Steam ya tenía los fondos HD. A ver, te lo fotó bastante bien. No sé si HD, pero hombre, al menos no es como el 8 Remaster, ¿sabes? Desde luego es mejor. Cola de Phoenix. ¿Qué... Alternate? Vale. Claro, Ginox se puso los dos. Manilla de cuero. A ver No, eso no puede Espera Y tú esto por la manilla ¿Tú puedes llevarla de cuero? No, tú no puedes llevarla de cuero Por favor Voy a llevarla Voy a llevarla Voy a llevarla Voy a llevarla No, mierda, por aquí, no Tenía que haber ido por el otro lado ¿Qué haces, Vivi? Vamos, deprisa Sí, ya voy No Don Vivi, ¿estás bien? No, tranquilo, sí Ahí va Eh, soldado, ¿estás bien? Parece que no ¿Qué os pasa, tíos? Cabo, no es hora de dormir Coronel Che, es inútil Y Garnet también Garnet, ¿tú también? Ahora es cuando me matan Garnet, despierta No hay tu tía Me cachis Me ha dado sueño a mí también Cabo en nuestra puta ¿Qué ha sido ese ruido? Venía de allá Vale Ahí el Mogul Vale Tengo que rescatarlo Bueno, los PM dan un poco igual Pues a rezar Sí Y si no, me lo paso a velocidad rápida Lo que ya he hecho en esta ¿Con qué sigues vivo? Te arrepentirás de haber despertado ¿Esa ventisca la estás causando tú? En efecto No se te ha dicho Vamos de los cielos, yo te invoco ¡Ah, sí, león! ¡Ah, sí, león! ¡Ah, sí, león! Traje de seda Panacea y le robo a la panacea No lo puedo robar No lo puedo robar Así que si a por qué se puede robar ¿Puedo robar el coche? ¿Qué tenemos aquí? ¡No hay un nerf! ¡Dios! ¡No hay un nerf! Y... ¡Tú tienes algo! Y... Tampoco falto... Y... Y... Tu tienes algo? Y... 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 Y luego a quien tenía que atacar De los dos O daba igual Es que me parece recordar Mira ya le robo las dagas A los dos Vale Letal Pero al bicho antes Por bicho Espérate que me mata Bueno entro en trance A ver cúrate primero Y luego ya hacemos el trance A gusto Ya he perdido rato de trance En trance En trance que es entrada en inglés Ja ja Que chistos Filión Acaba tú con él Nada Tsunami Y me mata ¿Verdad? No pero casi Se me acabó el trance Se me acabó el trance Bueno ya está Solo esta le queda un golpe No hay lo mal ¿No? Y le he robado lo importante Yo creo que Bien Ha vencido a uno Ha vencido a uno Ha vencido a uno Pífate Pero los otros dos Recuperarán Sin falta A la princesa Páfate ¿Quién diablos? Bah ¿Qué más da? Espero que aquellos No hayan estirado la pata Ahí están los dos cabrones Ah Gitán Hola compañía ¿Estáis todos bien? ¿Qué ha pasado? Habla Truán Pues nada Tío No mientas Digo que no ha pasado Nada Hombre Si le has hecho algo A la princesa Yo Ey Menos lobos Caperucita ¡Está Steiner! No tenías razón Para desconfiar así de Gitán No tenías razón Para desconfiar así de Gitán Sí Princesa Lo importante es que Estamos todos bien Sigamos adelante Gitán ¿Algún problema? No No es nada A ver Tipo Ahí Arte de ladrón Me gusta Traje de seda A ver Traje de seda Está Está igual Vale Nada Nada Obviamente el traje no lo podéis llevar Va Mira Trajes de seda Ya llevan todos Ya Bueno De momento Voy poniéndome las mejores Luego a lo mejor Fuera de cámaras Voy leveleando O algo Si tengo tiempo Tampoco quiero yo Entretenderme más de la cuenta ¿Y esto? ¡Guau! ¡Me quemo, Cupo! ¿Quién ha sido el gilipo? Un momento Soy libre Gracias, Cupo El gilipollas O sea De estos pequeños detalles De tal No me Ole 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 El equipo de traducción Y localización No, gracias ¡Ah! ¡No! ¡No quiero! ¡Déjame! No, no creo que me dé lecciones Nada Venga Adiós A guardar ¡Cupo! A ver si ahí llevo Nada Venga Vámonos No me acuerdo No me acuerdo de lo que dice Pero sí Ese logro lo tengo De Del Moguri Si tengo La mayoría de logros Casi los tengo Tengo muchísimos Mira Te voy a decir Los que me faltan Tengo hasta el de Ofma Aunque bueno Eh Me falta Joder Me falta El de haber usado 100 veces La magia azul Le he usado 93 Por lo tanto No hay problema El de matar A 10.000 rivales He matado a 1.500 Bueno 1.536 El de conseguir El nivel El de Chocobo 99 Estoy al 96 O sea Ya es por pereza Que no he subido más El de Santara La Comba Mil veces Que ese Ya me puedo ir olvidando El de jugar 100 veces A las cartas He jugado 29 Solo Pero bueno El del cuadro clínico Y el de la Excalibur 2 Son los únicos Que me faltan Si El del cuadro clínico Seguramente lo saque aquí Y el de la magia azul También Y el de las cartas Pues ya lo haré Y el de Chocobo Ya lo haré Así y eso No No hay ninguno imposible Son pesados Cansinos Lentos Bueno A ver El de la Comba El de la Comba Sabes Al fin estamos Por encima de la niebla Que bueno es Estar bajo el cielo azul Mirad Hay una aldea De la Comba Tiene truco Es el más fácil Bueno Creo Creo que la he visto Que la he visto antes La verdad Que la he visto antes Se diría que soy Hombre de Mundo Gitán Ya bueno Haciendo Haciendo así Algún programa El único mundo Que yo Conozco Es el que he visto En los libros Puede que sea La aldea Que conocéis Y tan Vamos Espera Garnet Espera Tú eres una princesa Sabes que significa eso Quizá nos estén Persiguiendo Si se sabe Que eres princesa Estaremos en peligro ¿Qué dices Granuja? La princesa No necesita Esconderse Ni fingir Además Regresaremos De inmediato Al castillo A propósito Debes ser más Respetuoso Con la princesa Nada de llamarla Por el nombre Hables a dos manos Los cuchillos Los cuchillos Que son más pequeños Los sable pistola Sí, sí Ya está bien Gracias De modo que esto es una daga Con cuidado princesa Un arma es un arma Por pequeña que sea Lo he decidido Desde ahora me llamaréis Segismunda Venga Desde ahora me llamaréis daga ¿Qué os parece gitán? ¿De verdad te gusta ese nombre? Venga Muy bien daga Ahora tienes que cambiar tu manera de hablar Trata de hablar como nosotros Como la gente común Lo intentaré Os lo prometo No, no Debes decir ¿Cómo diría Bibi? Debes decir Vale Haré lo que pueda Vale Haré lo que pueda Bravo daga Y ahora En marcha Las pistolas sable El tridente sable La pistola pistola El El fusil arco El El arco Pistola A ver Eso Nada A la aldea Tiene que Comienzo a hablar De Bajamut Venga Una araña gigante Súper asquerosa Y una Viuda violeta Y una Pitón 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 Verbenera El arco Espada Y el rifle Arco Eso Antena Tiene que Tiene que Se lo hace todo Solo Se lo hace todo No Es y El rifle Por eso Lo he dicho Si 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 Oli. ¡Qué bueno el aroma del café! Este modelo conmemora la construcción del quinto barco teatro, ¿verdad? Y que tenía dinero raro, y como me gustan tanto los barcos voladores, lo compré en una subasta de treno. Me gustaría beber algún café especial. Uno de mis amigos tenía, pero con todo este fullón no sé si habrá perdido. Si me traes unos cafés que quiero probar, te regalo el modelo. ¿De verdad? ¡Claro! Yo nunca miento. Me gustaría probar tres tipos de café. Blue Man, Kiliman y Mocha. Si los encuentras, este viejo... bueno, si que ese logro ya lo tengo. Bajamut, Neo Bajamut, Bajamut de X, Bajamut cero, Bajamut cero, Bajamut cero, Bajamut lunar, Bajamut sombrío, Bajamut espectral. El sobrino, Bajamut. El sobrino, Bajamut. El sobrino, Bajamut. El sobrino, Bajamut. 135 giles. Para el nene. Ay, que estaban olvidados. ¿Eso que será? Nada, no me deja. Vaya, un combate justo antes de entrar a la aldea. Que igual. Me ha matado al pobrecico chiquitín. Ay, baby. Vaya, mi mi niña. Vaya, mi mi nombre. Vale. Continúo. Vaya, mi amor. Es. Vaya, tu fuera. Vaya, tu fuera. Vaya, tu fuera. Tan, tan. ¿Qué pasa, gente? Ya no tienes la... Se ve que al quitarle el arma le he quitado sin querer el... ...el otro. ¿Qué le ha dado? ¿Lentitud o algo? No sabía que estaba puesto en el arma, no me he fijado. Vale, ¿y tú? Claro, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es su habitación. Disfruten de su estancia. Ehm, Jitán. ¿Cuál es mi alcoba? Eh, esta. Todos estamos en la misma habitación. ¿Y en la misma habitación que los caballeros? Entiendo lo que quieres decir, pero en una aldea como esta no hay habitaciones individuales. Vamos adentro. Antes de dormir me gustaría que me explicaras una cosa. Cuando abandonas el castillo, ¿dónde querías ir? Si el barco teatro no se hubiera estrellado ahora... Ahora seríamos en el país vecino, Lindblom. ¿Querías abandonar el reino de Alexandria? Claro, escondida en el barco teatro hubieras cruzado la frontera fácilmente. Pero ahora solo podemos cruzar la puerta del sur a pie. Cruzar la frontera. Jitán, escúchame. Hay algo muy importante que debo hacer. Todavía no os puedo decir cuáles son mis razones, pero... Vale, te llevaré a Lindblom sin falta. ¡Calla, tunante! ¿Quién eres tú para hacerte cargo de la princesa? Princesa, no queréis ni una palabra de lo que os diga este bribonzuelo. Tarde o temprano tendrá vuestra vida en peligro, como en el bosque maldito. Pondrá vuestra vida en peligro. No sé qué habrá ocurrido, pero debéis volver con ese soldado al castillo. Sé que en el bosque maldito tardé en rescatar a Daga, pero eso no volverá a ocurrir. A partir de ahora no dudaré. Le acompañaré a todas partes. ¿Quién te crees que eres, engreído? Eso es trabajo de este soldado. Antes, ahora y siempre. ¿Ah, sí? Pues dime, ¿cómo volverás al castillo? Voy a... voy a... pensarlo a partir de ahora. ¡Qué mono! ¡Don Bibi! Pobre, está cansado. Pero tú dale que te pego, protestando, que es lo tuyo. ¡Cómo te atreves! Será mejor que nosotros también duermamos un poco. Te voy viendo un cofre. Ahí, se veía un cofrecito. ¿Qué voz tan dulce? ¿Quién será la que canta? Nunca había oído esa canción. ¿La que cantaba era Daga? Vaya, soy el último en levantarme. Voy a buscar a los otros tres. No voy a hacer secuencias. Antídoto. ¡Biblioteca de la posada de Dali! Ahorro un millón de guiles. ¿Cómo hacerse rico en un mes? Enjabonar al cliente dos. Cuide los libros. Solo tiene libros aburridos. La Buenaventura del color. Hace unos años se llevaba mucho en Lindblom, pero pasó de moda. Venga. Bah, son solo 10 guiles. ¡Suerte excepcional! Es uno de esos días en los que todo le sale bien. Al andar encontrarás guiles. La comida estará deliciosa. Encontrarás lo que has perdido. Conocerás a alguien maravilloso. Sal afuera y comparte tu suerte con los otros. Hoy tu color de la suerte es el verde. ¿Quieres una piedra de tu color de la suerte? Tenemos todos los colores. Ven a Lucky Color SL. En el barrio teatral de Lindblom. Nos encontrarás al lado de la parada de taxis neumáticos. Donde está el reloj. Quiero hablar de ese lugar. Una poción. Un cofre secreto ahí. Oye, ni tan mal. Se está durmiendo. Mala leche el gato. Como maúlle. Se está durmiendo. Desayuno de la posada de Dalí. Un desayuno riquísimo por 20 guiles. Agua fresca del pozo. Huevos fritos. Pan casero. Que aprovechen. Ah, no suena del tono. Que te caes ya con la secuencia. Que no la voy a ver. Pesado. Muy pesado. Y se va la guapa. Buenos días. Buenos días. Me agarra ese bronce. Borra con pluma. Bueno, ahora de momento. Por aquí quizás se vea la habitación. Echar un vistazo, ¿eh? Mira, para ver el cofre oculto que... Que tal. Alcalde de Junio. Soy el alcalde de esta aldea. ¿Quieres algo? Estoy muy ocupado. Fuera de aquí. De malas maneras. Javi el travieso. Seguro que es uno de esos. Seguro que es de los del subterráneo. Hola, baby. Hey, baby, ¿qué haces? ¿Qué tal? Estaba pensando. Ajá. ¿A qué has visto a una chica... A una chica guapa? No, ¿qué va? ¿Es que no te gustan las chicas? No pienso mucho en eso. Pues eso es lo único que pienso yo. Joder. Qué sabido estás. De hecho, en Libloom todas las chicas se mueren por mis huesos. Claro, porque viene esa cola y dicen... Toda la otra también será así de larga. Si hay algo que te guste... Daría saber, pregúntame lo que sea. ¿Eh? Soy un experto en el amor. Vale, gracias. Ahora lo importante es decidir qué vamos a hacer. Voy a buscar a Daga y al coronel. Tú vuelve a la posada, ¿vale? Vale. Me ha recordado a... A Emil del Nier. Del Nier Replicant. Ahora el... El... Vivi. Cuando... Cuando descubrimos... Cuando lo jugaba Garu que... Que era gay el... El puñetero Emil. A propósito, ¿qué estabas mirando? Es que he oído un... ¡Cue, cue! Ah, ese es el canto de los chocobos. Bueno, nos vemos en la posada. Sí. ¿Un chocobo? ¿Qué será eso? ¡Ha gritado de nuevo! ¡Ay! Ya lo ha secuestrado. Veamos. Señor, me da igual, pero ¿dónde está la Daga? Puto niño. Marina. La vieja traviesa. Me gustan mucho los chocobos. Ya verás, escucha con atención. Allá voy. ¿Qué deseáis podemos vivir sin labrar los campos? ¿No sabía que esas cosas podían correr? ¡Joder! ¡Me ha secuestrado a Baby! Yo creo... Que no hace falta de un vigilante. Pero claro, soy un mandado. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. he entrado en la en la casa del alcalde por el molino imposible abrirla sin una llave especial aquí dice llave del alcalde y 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 Patatas bravas, ocho guiles. Ay, qué ricos. Tortilla, agotada. Ensalada mixta, agotada. Aceitunas, cuatro guiles. Pinchitos, diez guiles. Encurtidos del Inbloom, ocho guiles. No se fía. También hay brebajes. Pues quiero unas bravas y unos pinchitos. Las aceitunas, por hoy pasemos. Al venir, he visto una marca muy grande en la tierra. ¿Qué es? Lo siento, tengo mucho trabajo. Si quieres, te he hecho una mano. Pero, ¿es que se trata de alguna nueva moda? ¿Una nueva moda? ¿De qué hablas? Y hay un caballero que me está ayudando. No necesito más. No entres. Vale. Una chica, acabo de irse hacia la aldea. No puedo recoger el cofre, porque está la gorda en medio. No hay nadie. 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 ¡Suscríbete! ¿Está guay? Noto algo raro. ¿Qué? Ya sé. Has cambiado tu forma de hablar. Muy bien. Gracias. Además, aquí en la obra de teatro estuve muy bien. Ah, esa vez. Incluso pensé que era rubi. No sé vos, pero a mí las obras de Lord Tavon me gustan mucho. Las he visto todas. ¿Sabes? Una de mis obras favoritas es Quiero Ser Tu Canario. Ah, sí. Rubi es la chica que vi en el barco teatro que habla de forma un poco extraña. La misma, con acento argentino. Pues, ¿te parece mejor que hable como ella? No, no. Rubi habla muy raro. No podrías imitarla aunque quisieras. Lo que tienes que hacer es hablar de forma natural, ¿vale? Como diga... Como digas. ¿Por qué no volvés a la posada? Hay que trazar un plan de acción. ¿Y vos y tal? Enseguida vuelvo. Vale, nos vemos. Muy bien. Ya empiezo a hablar como la gente. Si sigue así creo que podremos cruzar la frontera sin problemas. Gracias por todo. ¿Qué chica más rara? Bueno, espérate. Aquí parece que había algo. Mesinería vendrá. Volveré a la posada. Espérate. ¿Qué estaban mirando aquí? Tablón de anuncios. Si has conseguido armas y artículos defensivos, piensa dos veces antes de cambiar de equipo. ¿No hay alguna habilidad que estés a punto de adquirir? Bueno, que sí. El... El... ¿Y esto de las cartas de tal? Puto gato. Espero no haber tardado mucho. He hablado con Vivi. Vendrá enseguida. ¿Qué demás de esta aldea? ¿Te gusta la vida fuera del castillo? Sí, me gusta ver jugar a los niños. Y hay tantísimas cosas que nunca había visto. Además, es la primera vez que gozo de tanta libertad. Pero... ¿Por qué en esta aldea solo hay niños? Tienes razón. Antes se veía gente en los campos que hay al lado de la aldea. Ahora solo hay un huerto muy pequeño. Es verdad. Parece que aquí ocurre algo extraño. Partiremos en cuanto Vivi regrese. ¿Y Steiner? ¿Qué vamos a hacer con él? Se me ha ocurrido una buena idea para cruzar la frontera. Los del castillo te buscan a ti. Si te llevamos a escondida, no creo que haya ningún problema. Aunque no esté el soldadito, yo estaré a tu lado. No te preocupes por nada. Me voy a tener que comer esta sí o sí. Bien. Ya he terminado de apilar la leña. Dígame si hay algo más en lo que pueda ayudarla. La limpieza es cosa mía. No puedo permitir que me ayude más. Eh... Entendido. Aunque con todo esto, ella debe de estar a punto de regresar a su padre. ¿Podría presentármelo? Mi padre no regresará... No regresa hasta la noche. Como los otros también trabajan, nadie viene durante el día. Normalmente los bares son el mejor lugar para obtener información. Disculpeme, en realidad no necesito a un adulto. Quizá usted pueda ayudarme. Me gustaría conocer con detalle la situación del transporte en esta aldea. Barcos voladores, carros, cualquier cosa. No puedo decirle la razón, pero tengo que llevar a alguien al castillo. Necesito su ayuda. ¿Usted es del castillo de Alexandria? Así es. Ese soldado pertenece al batallón Pluto de su majestad. Comandante Adalbert Steiner. A ver, a su servicio. ¿El batallón Pluto? He oído hablar de él. Si es del castillo, creo que puedo hablarle. Vaya al monte del Mirador cerca de la aldea. Allí vive un viejecito que se llama Maurice. Es el responsable del carguero. ¿El carguero? ¿Aquel barco volador tan viejo viene a esta aldea? Muchas gracias. Oiga. ¿Sí? Gracias por ayudarme. No hay de qué. Al contrario, usted ha sido de gran ayuda a este soldado. Y ahora debo irme sin demora. A fin de cuentas, lo de infiltrarse fue pan comido. Aunque, ahora que lo pienso, la mansión King era muy sospechosa. ¿Qué pasa? ¿Te aburren las historias de ladrones? No es eso. Es que me parece extraño que Vivi aún no haya vuelto. Es verdad, tarda demasiado. Da igual dónde esté Steiner, pero ¿dónde se habrá metido Vivi? Vamos a buscarle. Vamos a buscarle. Nada. 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 A ver si hay algo... Que hay mil adres. Mata bestias Efecto extra Efecto extra Ah, un oculto de la luz Bueno, ya... La ceguera ya la ha sufrido, así que... ¿Y qué... ¿Qué oculto tiene esto? Ah, no, mira, diseñar para su uso contra efectos adicional mutis Bien Vale Ahora que lo pienso Vivi estaba allí Quitaos, niños ¿Un Chocobo? Vivi ha oído gritar a un Chocobo por aquí ¿Alguien llora? ¿Alguien llora? ¿Viene de ese agujero? Vivi ¿Y tan? Vivi, ¿dónde estás? ¿En un subterráneo? ¿Y no puedes moverte? Hasta ahora había un señor conmigo y me ha dicho que no saliera de aquí ¿Estás herido? No Ahora mismo voy a buscarte Tú no hagas nada y espérame ahí, ¿eh? Vale ¿Qué diablos? En esa aldea tiene que haber una entrada al subterráneo Vamos a buscarla Vamos Y parecía una aldea tranquila No, con esto salgo 120 guiles Mira tú que pende Ay ¿Qué pasa? Soy el alcalde de esa aldea ¿Qué queréis? No No me dicen Normal fallo Mira si se viví Venga Esta rueda dentada es tan grande como las que usan los barcos voladores ¿Para qué la querrán en una aldea como esta? Por el podso se podría bajar Pero es demasiado pequeño para mí En algún lugar de la aldea tiene que haber una entrada al subterráneo Chocobo Chocochocochocobo Aquí Vale Vale No se puede calar esto Seguro que se ibas al subterráneo Vale 156 guiles ... ... Este lugar Parece algo más que un simple almacén ¿Qué pasa, chitón? ¿Cómo es posible que este se mueva? ¿Es que lo ha encontrado el hermano del alcalde? ¡Hola, Zúrker! ¿Pene, pito, rabo, nabo? Ojalá el tuyo Eso parece, como han hecho las paces, el hermano del alcalde ahora está en nuestra parte Ahora está de nuestra parte Ojalá El hermano del alcalde opina igual que esa compesina, ¿verdad? Sí, se ponía a que abandonáramos los campos Por eso se peleó con el alcalde Mejor que hayan hecho las paces, pero nosotros a lo nuestro Hay que meter a ese en una caja Por mera curiosidad Putos lotos Nosotros le enviamos en una caja y los del castillo que decidan qué hacer con él ¿El castillo? Bien dicho, nosotros solo los fabricamos Vamos La marca del barril Venga Venga, rápido Vivi Esos tíos Jitan, espera Eh, eh, eh ¿Qué Zurker ha jugado ya al juego de la Mancua World o no al final? ¿Pero qué haces? Al lado del cobertizo había un barril grande, ¿verdad? ¿Qué da? Recuerdo haber visto barriles con la misma marca en el castillo Cuélega, ¿no? Seguro que este lugar está relacionado de alguna manera con Alexandria Desearía saber cuál es esa relación Por eso intentad no armar ningún alboroto, por favor Está bien Pero si en algún momento vivi con repeligro armaré todos los alborotos que hagan falta para ayudarle ¿Queda claro? Sí Venga, vamos Se ha ido por allí, hacia el fondo ¿Para qué usarán los del castillo de Alexandria unos barriles tan grandes? Pensándolo bien, sí que es muy sospechoso Poción Colirio El rato estaba conectado con este lugar Por eso íbamos a Chocobu No necesito irme y no pasé del nivel 1 pero lo jugué ¿Qué será? Es una caja lo bastante grande como para que quepa una persona Oli ¡Copou! ¡Guardar! ¡A guardar, Copou! ¡A guardar, Copou! Esa polia parece trabada por el orino No hace nada Poción Porque no hace nada ¡Parse nada! Oh, a la persona La mañana Ya voy Ahí hay otro cofre Manilla de cuero. Casco de hierro. Debería que sea lo mejor, pero no. Trabaja y ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Oigo llorar a alguien. ¿Bibi? ¿Gitán? Sí que es Bibi. Ahora mismo te saco de ahí. Mira que meterle en una caja. Es espantoso. Oye... Ya hablaremos luego, un momento, ya está. ¿Qué ha pasado? Cuando nos hemos separado, un hombre me ha llevado por la fuerza. Me ha dicho que me quedara quieto y me ha entrado miedo. Y no podía moverme. Me decía, ¿por qué estabas fuera si aún no ha llegado el carguero? Yo no entendía nada. Por eso me he callado y no he contestado. Luego ha dicho, te pondremos con el envío de hoy. ¿Y entonces se has metido en esa caja? Sí. Sí. Pero bueno, bien está lo que viene acaba, eh. Y sobre todo, Bibi, a partir de ahora no te quedes callado, eh. Cuando sea necesario, grita muy fuerte. ¿Que grites muy fuerte? Sí, por ejemplo. ¡Déjame en paz, tonto del bote! ¿Tonto del bote? Así el enemigo se achica y tú te armas de valor. Valor. A propósito, Bibi, quiero pedirte algo. Me gustaría ver qué hay en el fondo del subterráneo. A lo mejor no quieres ir. Gitán, yo también quiero saber qué es lo que pasa aquí. Me gustaría saber qué es eso. Vale, pues, vamos todos. Y supongo que de habilidad... Claro, no hay nada. No le he cambiado los objetos, que no le he cambiado. No le he cambiado. 95 vives. Bien. ¿Y este humo? No es humo, es niebla. No, de momento no. Espérate. ¿Son huevos? ¿Los fabrica esta máquina tan rara? No parece una máquina de niebla. No parece una máquina de niebla. Por lo que... Pero lo que sale de ella sí que es como la niebla. Parece que está vacío. Parece que está vacío. Parece que está vacío. Un chocobo. Un chocobo. Un chocobo. Y verdura que sal. Al cual el chocobo hace que se mueva la cinta que transporta los huevos. Si tienen máquinas como esas, ¿por qué no los usan en vez de este pobre animal? Vale. Ah, mira. Ahora sí. Antes no me había dejado. Un ETHER. Bueno. Más que no me hubiera dejado que no he sabido darle al pixel. A guardar, cupo. He guardado básicamente porque digo pues... Voy a abrir la puerta. Es que como no me acuerdo de las cosas como había que hacerlas, pues lo hago como me da la gana. Entonces... Voy a abrir la puerta. A ver qué pasa. Que pasa a escoger la puerta. No, 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 no. ¡Suscríbete! Pues no son de la niebla. Ola de Fénix. Poción. Ala de Fénix. Solo había cofres. Un héroe. S Has 1. Un héroe. Un héroe. Oof. ¡Ahem! Espera que hubiera como algo ahí... ¿Para qué servirá esta máquina y la del cuarto de al lado? Esa aspira a niebla y la manda a la otra máquina, entonces... Estas cosas que parecen huevos... Otro aparato extraño... Parece que funciona con niebla, pero se ve muy diferente al motor del barco del teatro... Por aquí se verá... ¿A qué hay dentro? No veo nada, pero oigo un ruido... Los huevos se transforman... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Atiza! Son un poco diferentes, pero... Se parecen mucho a Bibi... ¿Qué? ¿Qué son? ¿Mu-mu-muñecos? Viene alguien... ¡Bibi! ¡Daga! No puede ser... Mi madre tiene que ver con esto... No hay más remedio... ¡Ay! ¿Qué hace Gitán? ¡Ay! 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 Lo siento, pero ahora cállate... ¡Ey! ¿Qué es este jaleo? ¿Qué jaleo? ¿Qué jaleo? ¡Falsa alarma! ¡Ya casi es la hora! ¡Dos prisa! ¡Vale! ¿Eh? ¿Chitán? ¡Bibi! ¡Bibi! Oye... Tengo que llevar a alguien al castillo... Es muy importante... Cuando llegara el carguero a esta aldea... ¿Puedes apartarte? Creo que ya está... ¿Para qué servirá este lugar? ¡Goto Atal! Un soldado... Pluto nunca desiste... ¡Qué ocupado estoy hoy! ¡No tengo nada de qué hablar! Esa puta vieja... El aroma del café me relaja tanto... ¡Quieres una taza! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Pero no he venido a tomar café! Dime inmediatamente a qué hora llegará el carguero... Si no, el reino de Alexandria requisará este lugar... ¿Y qué pasará entonces? Te ordenaré... Que me digas cuan... Te ordenaré que me digas... ¿Cuándo llegará el carguero? ¡Bímelo de una vez! Mira que eres pesado... Las cosas no se consiguen así... ¿Se consiguen así o no se consiguen así? Se consiguen así o no se consiguen así... Lo más importante es hacer lo correcto... Oh... ¿Y tú puedes decir, Need, lo que es correcto y lo que no? Pues claro... Todos sabemos lo que es correcto y lo que no lo es... ¡Qué inocente eres! ¡Ya está bien! ¡Dime una vez cuándo llegará el carguero! Ha llegado hace rato... Ya deben de estar a punto de cargarlo... ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¡Gracias! Otro viejo... Voy a jugar a Elden... ¡Ay señor! ¡Qué vicio tenéis con Elden Río! ¡Par 10! ¡Si es el carguero! En él por fin podría llevar a la princesa al castillo... Ahora ya solo falta hacer que la princesa suba al carguero... ¿Qué? ¡Están sacando algo de debajo de la tierra! ¿Para qué demonios utilizarán tantos muñecos? Desde que construimos el taller hace 6 meses hemos fabricado muchísimos... ¿Y qué más da? Es mucho más fácil que trabajar en el campo y ganar... Y ganamos más pasta... El resto no importa... ¡Oye! ¡Mira que cara de pocos años tiene ese que se acerca! Mejor que nos larguemos de aquí... ¡Extremadamente sospechoso! ¿Qué diantre estarán cargando en una aldea como esta? ¿Qué? Me ha parecido que el barril se movía... ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A qué viene eso de clavarme la espada? ¿Te has vuelto majareta? ¡Tú! ¡Casi le das a Daga! ¡A la princesa! ¡Pam! 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 Me parece que hay una relación entre él y el castillo... Esto todavía no está tan claro... De momento... Lo mejor es... Lo mejor que podemos hacer es estar a su lado... ¡Calma! ¡Calma! ¡Es momento de perder los estribos! Tengo que hacer que la princesa embarque en el carguero sin que sospeche nada... Con el carguero llegaremos al castillo de Alexandria en un santiamen... ¡Teniente! ¿Sabes a dónde se dirige este barco volador? ¡A... ¡A Lindblom! Estamos de suerte... ¿Pero cómo lo sabes? Me lo ha dicho el anciano de la caseta de piedra... ¡No hay ningún problema! ¡Qué raro! ¡Se acerca algo! ¡Princesa Garnet! ¡La reina te espera en el castillo! ¿Vosotros sois del castillo? ¿Vosotros? ¿Qué quieres decir? Cuando vosotros perdisteis el conocimiento, me atacó un tío que se parecía a este... ¿Eres tú el que mató al Vals Negro 1? ¡Yo soy el Vals Negro 2! ¡Soy mucho más fuerte que el 1! ¡Toda resistencia será inútil! ¡Ja, ja, ja! ¡Princesa! ¡Obedece sin rechistar! ¡No! ¡No deseo volver! ¡Vasado a desobedecerme, te arrepentirás! ¡Momento! De volver a la princesa del castillo es responsabilidad de este soldado... ¡Ja, ja, ja! ¡Y a mí que me explicas! ¡No dejaré que interferíais en la misión! ¡Venga! ¡Princesa, tú quieta hasta que termine! ¡No estorbeéis! ¡No estorbeéis! ¡No estorbaréis! ¡No estorbaréis! ¡No estorbaréis mi misión! ¡Soy solo de la que dangerous esPrimack! ¡No estorbaréis! ¡No estorbaréis! ¡Marcados! Suntos, seendos en la misión! ¡No! ¡No se como se tendréis! ¡Y si specifications 되면 una entrada! Y ya La escondida va a salvar el diferencial... sombrero robado... me falta el peto... si, si, ya... nada... no está mal... me has podido robar... joder... bien, ya está... bien, ya está... la princesa vendrá conmigo... no está mal... bueno... ¡Oh! Ya es esta. No hay nada de ahí. Voy a cambiar. Si no hay nada de ahí, dime, oto. Ya no hay nada de ahí, no hay nada de ahí. Ok, no hay nada de ahí. No hay nada de ahí. Es oficial de la posición, es nuevo que se ve... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es posible ocultar un linaje tan noble como el vuestro Eso no es cierto, aunque tú te des cuenta, Cabo, Dagas se está esforzando mucho El problema eres tú, la sigues por todas partes como un perrito faldero huyendo ¡Princesa! ¿Respecto a lo de cruzar la frontera? Sí Mejor que subamos al garguero Cabe esperar que en... que en un barco volador arribemos a irnos sin demora En barco volador llegaremos enseguida Antes de partir, ¿no queréis descansar un poco? Descansar De acuerdo, volvamos a la aldea Vivi, no te preocupes, conmigo estarás a salvo A ver... Bien, a ver... Ay, me gustas... No puedo... No seguro... No seguro... No seguro... No seguro... El sombrero... Hombre, a lo mejor para ella, ¿no? Que enseña... Con coraza Sí, ya casi está, pero bueno El aspecto de cuero, chakra El aspecto de cuero no lo puede llevar nadie En un momento Lo tengo, ¿para qué no lo puede llevar nadie? Perfecto El dibujo de superficie es una pista de arriesaje para los barcos voladores. El alcalde aún está adentro, pero no se puede hacer nada. ¿Cómo duerme este tío? Oh, disculpe. ¿No la habían atrapado? Posadero, no mires así a Daga, hombre, que la vas a gastar. No, si no es la chica. Nada, nada, bienvenidos. Calma, calma. Estamos todos, ¿no? No, no han secuestrado a Vivi de nuevo. Déjà vu. Cuidado. Voy a pedirles que nos dejen subir. Esperadme aquí. Ese soldado lo pedirá. ¿Tú, capitán? ¿Qué mosca de ha picado? Lo hago por la princesa, no por ti. ¿Pero si si no suponía que fuésemos a Lindblom? Si no suponía. Están cargando barriles con una marca que he visto en el castillo. Gitán, ¿es cierto que este barco volador se dirige a Lindblom? No. Sin duda va al castillo de Alexandria. ¿Entonces por qué quieres que subamos? No te preocupes, confía en mí. Gitán. Gitán, ¿qué te pasa, Vivi? Los muñecos que fabrican en el subterráneo de la aldea. ¿No eran clavados a mí? ¡Qué va! ¡Qué va! Eran solo muñecos. No te preocupes y anímate, ¿eh? Empieza a moverse. ¿Dónde se habrá metido el soldadito de plomo? Da igual, subamos, haga. Vamos a subir a un barco que no va a Lindblom. No hay tiempo para explicaciones. ¡Venga, venga! ¡Rápido! ¡Hazme caso! ¡Rápido, que se va! ¡No quiero! Te llevaré a Lindblom, te lo prometo. ¡Venga! Está bien, ya subo. ¡Que se va! ¡Anda, qué blandita! ¡Qué puto! ¿Por qué tanto enojo? ¡No ha sido a propósito! No se hable más de eso, caballero. Estás hablando fino de nuevo. Bibi, ¿estás bien? Siento como si el cielo me fuera a chupar. Entremos, entremos, Bibi. Jitán, recordad que confío en vos. Suena como si no confiara a nada. Pero si hago buen papel, quizá me gane un besito o dos. ¿Eh? ¿Ya? ¡Jitán! ¿Te ha ocurrido algo? ¡Se trata de Bibi! ¿Qué le pasa? ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Se mueve! Los muñecos que fabrican en Dali los transportan a otros muñecos. Bibi. ¡Bibi! ¡Bibi! ¿Has podido hablar con ellos? No. Es como... Como si... Es como si no me vieran. Una y otra vez. He tratado de hablarles. Pero nada. Ni siquiera me miran. Bibi. Perdona, pero tengo que subir. Si no hago algo, llegaremos al castillo. Ocúpate de Bibi, ¿quieres? No, aquí fuera nada. Quería que era un cofre, pero es una máquina del barco. Si mandemos este rumbo, pasaremos sobre el bosque maldito. ¿Habrá podido salir el jefe y los demás? ¿O aún estarán ahí? Si el jefe supiera que me estoy preocupando por él, me daría un coscorrón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué me pasan estas cosas? He partido dejando a la princesa en tierra. ¿Qué le diría a la reina? ¡Eh, Alferez! ¿Qué diablos estabas haciendo? Casi perdemos el barco. Es que los tripulantes de esta nave... ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está la princesa? En la sala de máquinas. ¡Está a bordo! No sé qué tramas, pero esta nave se dirige al castillo. Te espera la horca por haber secuestrado a un miembro de la familia real. ¡Prepárate! ¿Qué te lo crees? No permitiré que te acerques a la princesa. Es como si no me vieran. Todo va viento en popa. Sin duda, su majestad será complacida. ¿Ahora qué lo pienso? Sin aquel pillo, la princesa se hubiera quedado en tierra. ¿Qué diré que le den cadena perpetua en vez de la horca? Así debe de actuar un soldado. Aunque la culpa es de los tripulantes por no haberme obedecido. Les investigaré cuando vuelva al castillo. Es parte de los deberes de un soldado. ¿Qué ocurre? Y ahí está el vals número 3. El vals negro 3. ¡La, la, la! ¿Eh, sargento? ¿Te ha dado por cantar? ¡Ladrón infame! No te perdonaré. ¡Quédate quieto, bribón! Cielos, parece que te he hecho enfadar, cabo. Míralos, no nos prestaban atención. Y ahora... Tú tienes la culpa de todo, granuja. Lo siento, amigos. Enseguida me ocuparé de este sujeto y podréis hacer que la nave recupere su rumbo. ¿A dónde vais? ¡Mamá! ¡Bibi! ¿Estás bien? Es increíble que hayas derrotado al vals negro 3... 2. Pero no podéis conmigo el vals negro 3. ¡Ja, ja, ja! ¡Princesa! Esperad ahí hasta que liquide a esta mosca molesta. ¿Acaso pensáis defenderle? ¡Ja! Muñecos sin cerebro tratándonos de defender a un crío. Apartaos mientras podáis, solo lamentaréis. ¡Necios! ¿Cómo sabéis enfrentaros a mí? Mira, patachun. ¡Pum! ¡Hala! Todos cayendo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Me-miserable! ¡Don Bibi! ¡Le prestaré ayuda! ¡Eh! ¿Vosotros? ¡Daga! ¡Sí! Nosotros nos ocuparemos del Vals Negro Tú toma el timón, ¿quieres? Nos esperan grandes peligros Pero aún estás a tiempo Puedes seguir hasta la puerta del sur O volver al castillo La decisión es tuya No importa lo que hagas Estaré siempre contigo Firme al timón, Daga Ten cuidado, Itán Vale ¿Por qué? ¿Por qué eres tan malo? Ellos eran tus compañeros ¿Esos torpes muñecos, mis compañeros? Aún así, lo que has hecho es imperdonable ¿Qué importa a un mago negro, más o menos? ¿Y tú qué demonios eres? Ajá, ahora estáis todos juntos Eso me ahorra trabajo ¿Te he preguntado algo? Saberlo no te servirá de nada en la tumba Todo aquel que entorpezca En mi misión debe morir Trance para Bibi Cuidado el robo de un sombrero No has podido robar En mi mismo modo matar Poder robar o no Lo puedo robar En mi mismo modo No veo Vallitán Mierda, quería usarlo con Stainer y lo he usado con Vivi, sois gilipollas, en fin... ... ... ... ... ... ... ... Oh, dad. Joder. A ver qué tiene, porque a lo mejor es una puta mierda. Duelistas, es una buena. Coraza de lino, es una buena. ¡Hala! Me han matado a Vivi. Y me vuelve a matar a Vivi. ¡Hala! 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 Tampoco le hace mucho daño. ¡Hala! ¡ maya! ¡Más! Bien, la coraza. Me ha dado listas. ¡Hala, rey! Joder. Ertokayo, gracias por el follow. Lo creo que osируé. No hay un diciendo, ¿sí...? No se nota, si existe encima de 3? O no. Bueno, pero si eso creo que... ...Este dodau... ...Listos saben que hay que seguir支配 rigados por nuestro weyland軍... ...¿istas podrían? No hagas eso, si. Y aguanta, ¿no?, el golpe... Estamos ante el mejor ladrón de la historia, sí, sí. El ladrón que menos roba. A ver, en el directo anterior el cabrón robó bien, ¿eh? Las cosas como son. Es como que en este se le ha ido la poca habilidad que tenía. No, 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 al 100% no porque ya me lo pasé al 100% por mi cuenta. Entonces no. Solo intentar, pues, lo máximo que pueda, pero todo el tema de los chocobos, de las chocografías, de todo, no. Eran el F1, ¿no?, las velocidades. Es que... Verdad... ¡Gracias! ¡Gracias! Me he muy harto ya... ¡Este! ¡Este! ¡Joder! ¡Se acabó! ¡Es que no aguanto ya! ¡No tengo paciencia para más! ¡A ver a quien me mata, Vivi! ¡Como no! ¡A ver! Anda, mira, trance para... para este inner ¡Electroplus! ¡Venga! ¡Cuántos me mandas! ¡Venga, muérete y ya anda! ¡Harto me tienes! ¡A tomar por culo! ¡Oh, qué asunto! ¡Oh, qué asunto! ¡Oh, qué asunto! ¡Lo siento, Vivi! ¡Malditos insectos! ¡He sido creado para ganar! ¡Ganar, GANAR! Vale, piérdete. ¡Hasta al coño ya! ¡Rayos! ¿Cuántos habrá de esos valses que...? ¡No sé cuánto! Creo que ese era el último. ¿Cómo lo sabes, eh? Oye, ¿no será que tú...? ¡Son valses, no? Tienen que terminar en tres. Se ve la puerta del sur Ha decidido seguir adelante Lo he visto, pífate ¿Lo has visto, pífate? Lo he visto, páfate Nuestros magos negros perfeccionados Nuestros magos negros perfeccionados Han sido derrotados todos, pífate Es culpa de ese traidor de Steiner, páfate Bueno, realmente sí Porque es el que se lo ha cargado Con el golpe de gracia ¿Pífate? No sueltes el timón, páfate Ha vuelto el número 3, pífate De verdad, todo está perdido No todo está perdido, páfate Pero se ve raro, pífate Está desbocado, pífate Le hemos puesto demasiado Poder mágico, páfate Ahora no hay quien lo pare, pífate Mejor nos vamos, pífate Mejor lo hacemos, páfate A huir, pífate A huir, páfate Bien, aquí sí Que os larguéis Estoy hecho para ganar Estoy hecho para ganar Estoy hecho para ganar Estoy hecho para ganar Está loco Se le ha ido la pinza Ahí está la puerta del sur Sí Como es un puesto de frontera Está justo al límite De la capa navegable Ah, joder Puto ratón Para atravesarla hace falta técnica y valor ¿Quieres que timonee, daga? Quisiera hacerlo yo misma hasta el final Vale Tendemos permiso de cruce Quizá no cierran la puerta Aunque el barco te atropaso sin mayores problemas Todo irá bien, capitán Adaga Gracias Es una reliquia Pero tiene potencia de sobra Debemos cambiar de curso Princesa Gira del timón de inmediato Ese Vals negro nos persigue en un barco volador Para ser dispuesto a todo Daga, tiene razón Viene pisándonos los talones Sigue hacia la puerta A toda velocidad No digas andeces ¿Qué pasa si la cierran? Nunca podríamos esquivar al Vals con este armatoste Solo podremos escapar Pasando por la puerta desde que se cierre Coronel Sube la potencia al máximo con esa manivela Daga Tú mantén firme el timón Vale A esta velocidad podemos lograrlo Corta Voy a subir la teasing De acuerdo Toma Ese Viby y y y y y y y y Se te quema el barco A tomar por culo Vale Por ahi va un barco para la pata Por ahi hay otro Vale A Lindblom Parece que le hemos pedido demasiado Que os pasa eh? Por que se están callados? Nos hemos librado del vals Ánimo La puerta del sur estará utilizada por un tiempo Y tan creo que he hecho algo terrible Los ingenieros de Lindblom lo repararán en un santiamento dirá bien Ya lo verás Pamplinas El carbero está destrozado y la puerta del sur averiada Y esos soldados se me... Se han mezclado con los manejos de un ladrón Me voy a comer Yo... Yo tardaré poquito eh Un par de minutos y ya me voy también Así que nada que aproveche Steiner Si princesa No quiero implicaros pero vuestra ayuda ha sido valiosa Os doy las gracias Princesa este soldado no merece palabras tan gentiles Cuidado Steiner que te... Que... 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 A ver si te va a clavar un cristal eh? Que ahí los tobillicos los tienes al descubierto Lo he decidido Si señor Hasta que volváis al castillo este soldado será vuestra sombra Si ya lo eras Tu que dices Daga? Es capaz de seguirte hasta el fin del mundo Gracias Jitan Ya se ve la puerta principal del Lindblom Ese es el castillo de Lindblom es inmenso Si... Tanto que tiene una ciudad dentro de sus muros Cuando lleguemos a Lindblom terminará mi viaje con Daga Oh... Que lastima la cosa iba bien encaminada Jitan Esos magos negros Serán iguales que yo? Don Vivi que cosas tan extrañas dice usted No se que le preocupa Yo... Tampoco Don Vivi ellos son ellos y usted es usted No entiendo que le aflige Bien dicho teniente Pase lo que pase siempre serás Vivi de acuerdo? Si... Vivi salgamos a la cubierta Lindblom es espectacular visto desde el cielo ¿Eh? Vamos rápido Nos acercamos a la puerta del dragón celestial Y nosotras Llegamos Y nosotras Llamos Si... No se quita un Cacarón del culo Steiner es un hombre de bien No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero, ¿cómo te atreves? Es que no tienes modales. La princesa ha venido de incógnito. Pues entonces, ¿tenéis algo que pueda... tenéis algo que pruebe que sois miembro de la familia real? Sí. El colgante de uña de dragón. Se le parece, pero tiene otra forma. Llama al ministro Hubert. Por culpa de tu aspecto de ignorante, incluso... incluso nosotros parecemos sospechosos. Pues ahí tampoco se te ve muy inteligente, que digamos. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves, rufián? ¿Qué ocurre aquí? Señor, esos individuos tan sospechosos piden audiencia con el Gran Duque. Además, tiene un colgante idéntico a la uña de dragón. Es muy sospechoso. Ya me encargo yo. Podéis retiraros. Sí, señor. Ministro Hubert. Os pido perdón, princesa. Seguidme, por favor. Oye, el Gran Duque os espera. Vaca gorda. El Bran me manda cojones. Va, tú sale. Estoy descansando. Ya veo que ya se había dado cuenta. Se te ve muy pespicaz. Bueno, no importa. Te voy a contar una historia de mi vida, joven. No pongas esa cara de asco, que es tu única oportunidad de escuchar mi fascinante historia. Es muy importante saber escuchar a la gente. Me mando ser el Batallitas. ¿En aquella época tenía 27 años? Se ha dormido contando su propia historia. Agua. El agua, fuente de vida. En conmemoración al vigésimo aniversario de la coronación de Zid IX. Obra de un Mauricio. O escultor de la corte. ¿Habrá dónde poner una medalla? Parece que no. ¿Dónde poner una medalla? ¿Esto que es referencia a Resident Evil o cómo? Vamos a marujear. Embrazar de cristal. Toma. Que estábamos... Estamos hablando... ¿Paradins? Si... ¡Astarble! ¡Genial! y sobreescribo porque no voy a intentar cargarme al vals negro habiéndole robado el arma esa así que mañana más